Y amigos, este es el tercer reporte Vamos camino a Villarrica ya Se puso a llover, que era lo esperado Eh, nada, mucha gente que se está yendo en este momento Y... eso, 3 horas 25 llego Me queda todavía 77 kilómetros hasta Pucón Y... ahí vamos a andarle Nos vemos en un último reporte llegando a Pucón ¡Chai! ¡Gracias! ¡Gracias!